Roberto Leal empezó su carrera como reportero en el año 2005 en el programa de Actualidad España Directo, donde alcanzó la popularidad y se ganó el cariño de los espectadores. En el año 2009, Leal abandonó España Directo para presentar junto a Gloria Serra un programa de actualidad y crónica social llamado 3D, que duró poco en pantalla por falta de audiencia. Tras esta breve aventura, Antena 3 lo mantuvo en su plantilla. Pasando en el año 2010 a ser copresentador del programa Matinal Espejo Público junto a Susana Griso, presentó un programa de solidaridad junto a Paula Vázquez, llamado Te lo mereces en Antena 3. En 2012 fue galardonado con la Antena de Plata por su trabajo en televisión. Durante dos temporadas fue también presentador del espacio El Estirón en Antena 3, un programa de hábitos saludables para toda la familia. Por último, el 15 de septiembre de 2014 volvió a España Directo, aunque esta vez como presentador. Desde el 22 de diciembre de 2014, presenta el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, emitido anualmente de 08H00A13H05 en la 1. Desde el 24 de diciembre de 2014, participa en Telepasión Española, programa que presentó el 24 de diciembre de 2016. Desde el 5 de enero de 2015, presenta La Cabalgata de Reyes, en RTVE, acompañado en 2015, Sandra Daviu, en 2016, Jacob Petrus y Marta Solano y en 2017. Marta Solano en septiembre de 2015. También presentó en Disney Channel el programa Los Vengadores en Acción.